Mi caso es que el bienestar me tienen dos niños y no me los quieren dar. Ya yo he llevado, ayer llevé documentos de mis hijos, llevé las partidas y no me los quieren igualito dar. Ahora, ¿cuál fue la mentira? Que dijeron que esas partidas no estaban selladas durante un consul, como se lo dije yo, ¿cómo van a estar postilladas si esos son unos papeles? Pero no me, entonces cada vez que voy me dicen, no, que tenemos que hablar con el equipo para que la dejen ver a sus hijos y ya tengo casi un mes y no me los quieren dejar ver. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de los lados de Pozo 7, de Barranca Bermeja. ¿Ustedes y sus hijos nacieron en Venezuela? En Venezuela, sí, mis hijos son venezolanos. Mis hijos sí son nacidos allá y criados allá. ¿Cómo llegó usted a la bienestar y le ocurrió esto? ¿Quién la mandó para allá? Me mandó la registraduría, de la registraduría fui hacia allá porque ellos me dijeron. Entonces fui hacia allá y cuando llevé a mis hijos me los quitaron por eso. ¿Qué le pide a ellos usted entonces? Que hagan el favor y me entreguen a mis hijos. Yo necesito a mis hijos. Yo he sido madre y padre para mis hijos. Yo he criado a mis hijos. Mis hijos tienen un padre que eso no... Pero yo los he tenido y yo todos los días voy y les digo, denme a mis hijos. Si quieren me los dan y yo me los llevo para Venezuela, pero no me los dejan ver. ¡Gracias! 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 Gracias.